Televisa presenta La vida y tantas batallas perdidas Pero hoy ganaré, encontré la salida Volveré a creer, a vivir sin mentiras Soñaré otra vez como aquellos días Cuando te encontré, cuando yo te amé Cuando tú también me querías Me querías Me querías Me querías Me querías Pero hoy ganaré ¡No!